¿Soy 100% europea? ¿Qué opinan ustedes? Antes de escuchar el resto del video, escríbanme en los comentarios de dónde creen que soy. En México la gente tomaba por hecho que yo era de ahí solo porque hablaba español. Y no es que mi español sea perfecto, pero solo por el hecho de escucharme hablando su idioma, pues ya estaban seguros de que gringa no era. Yo soy de un pequeño país que se llama Albania. Nací de padres albaneses y he vivido aquí toda mi vida. Bueno, con la excepción de un año que he vivido en México. Sé que en América Latina hay muchos que jamás han escuchado sobre mi país, porque cada vez que yo decía que soy de Albania, ellos lo confundían con Alemania. Albania se encuentra en el sureste de Europa, en la parte occidental de la península balcánica. Se encuentra justo entre Grecia e Italia. Y de hecho es bien fácil viajar a estos países y a muchos otros países vecinos aquí en Europa. En la Edad del Hierro, el territorio de Albania estuvo habitado por los Ilirios. Una de las poblaciones más importantes de Europa en ese momento. Así que con mucho orgullo digo que somos descendientes de los Ilirios. Sé que algunos están confundidos y piensan que Albania es Medio Oriente, pero no es así. Albania es Europa. De hecho, el albanés viene de los idiomas indoeuropeas y es muy antiguo. Es de los idiomas más antiguos. De hecho, en el árbol de los idiomas, el albanés viene antes del griego. Sé que muchos no lo van a creer, pero aquí les voy a poner el árbol, la foto del árbol, para que lo puedan ver. Y no lo he hecho yo, lo he encontrado en mi internet. ¿Y por qué hablo español si soy albanesa? Escríbenme en los comentarios si desean saber cómo lo aprendí. Y este fue el video por hoy. Sé que estuvo corto, pero si tienen alguna duda sobre mí, me pueden escribir y con mucho gusto les contesto o les hago un video sobre eso. Nos vemos en uno o dos días. Bye.